Vamos pues a nuestras preguntas. Para un hombre que viene caminando por toda la historia, digamos la noche de los siglos, he hablado de la noche en la encarnación, retengan la palabra que la usaremos luego. Noche, primero porque no sabe bien dónde camina. Camina hacia lo nuevo, pero se pregunta, ¿habrá algo? ¿O es que hay el vacío? Bueno, pues, sobre el hombre que camina hace dos millones de años, y no tengo para qué recordar que empezó a caminar como hombre hace dos millones de años, pero hacía 15 mil millones de años que empezó la aventura en Alfa, en el Big Bang Primitivo, que ahí estábamos ya. ¿O no? Es que alguno ha caído de otro planeta. Hace 15 mil millones de años que empezamos. Bueno, pues el hombre que lleva como hombre dos millones de años caminando en la noche de los tiempos y de los siglos, para ver si al final con sus manecitas tendidas al futuro en la noche logra agarrar algo positivo, o para ver si a fuerte de asomarse al terreno vedado de los dioses logra pillar algo de la divinidad, a fuerte de caminar un buen día, Dios le sale al encuentro. Esto se llama encarnación. O lo cual la locución habla, el habla de Dios. Veremos que esto es igual, no tiene importancia, porque la encarnación para los cristianos es el logos, la palabra a la que se encarna, por tanto, la encarnación, esto tiene importancia, pero ahora lo dejamos. Decimos que sí, que Dios se le aparece a este hombre y le habla. Bueno, pues la pregunta es, ¿y cómo le habla? Supongan que lo hacemos de otra manera. En vez de hablar al hombre en general, cada uno de nosotros te dicen, Dios te va a hablar esta noche. Ya lo insinué el año pasado y ahora viene el tema. Supongan que te lo dicen en serio, ¿eh? Mira, esta noche Dios te va a hablar. ¿Te quedas tranquilo? Primero, bueno, primero, ¿y a qué hora? Bueno, estaré, procura estar despierto toda la noche. Muy bien. Segundo, más serio, ¿y de qué manera? ¿Y si me habla en chino? Hombre, ¿quién te ha dicho que Dios habla castellano? Tercero, más serio todavía. ¿Y si Dios me habla y yo no me entero? ¿Cómo habla Dios? Te escribirás en un rincón, oye, que soy Dios. Y uno, de golpe, es que hay que provocar estas cosas. Somos hombres y estas dimensiones son muy nuestras. De golpe dices, uff. Pues, quizá sería mejor que no me hablara Dios. Entonces, esto es muy serio. Oye, ¿y si no lo entiendo yo? ¿Y si al hablar yo no sé qué es él el que me habla? Supongo que a las tres de la madrugada va un pobre a llamar a tu puerta. Y tú dices, ¡pah! Imbécil a estas horas. ¿Y si fuera Dios el que llama el pobre? No la habías conocido. Y se fue el pobre, y se fue Dios. ¿Cómo me hablará Dios? Y las encarnaciones de Dios en las religiones y en la nuestra tienen respuestas que son muy peligrosas. Parece que la gente que recibe mensajes de Dios sabe perfectamente cómo habla Dios. Y habría que preguntarse, sí, ¿cómo habla Dios? Y la respuesta siempre trae una vibración y una dimensión humana increíblemente grande. ¿Cómo que cómo habla Dios? Pues hablando, un momento, me crea un problema. Dios no tiene boca. Ah, si tú oyes a Dios, todo empieza aquí, no allí. Es tu oído el que fabrica las voces, no Dios. Si tú ves a Dios o un ángel, como lo vio Abraham debajo de la encina de Mambré. Tres ángeles. Si Abraham los vio, fue la retina lo que los fabricó. Ahí no había nada, o había todo. Pero dejemos, no había nada visible. No había nada capaz de herir, de excitar la retina. No, no había nada. Por eso se dice muchas veces que las visiones son solamente subjetivas. Toma, te lo estás cargando todo. No, se arregla fácilmente. Lo que pasa es que la subjetividad es despertada por Dios. Ah, ahora está todo otra vez de pie. Es que todo es así, es igual. Bueno, pero sí, sí que es un problema. No, es un problema. Dios no habla. No, no, no puede hablar. Tal como entendemos nosotros. Pero Dios puede hablar de otra manera, naturalmente. Pero si Dios habla de otra manera, no te entrará por aquí, ¿eh? Ah, claro. Es que Dios no puede ser visto, no. Pero puede ser visto de otra manera. Sí, de otra manera, sí. De otra manera que no sean los ojos. Es decir, que cuando tú ves a Dios, no te entra por aquí. Usted está negando toda posibilidad de contacto. Más bien lo estoy afirmando. Cuando yo digo del hombre, este no, este no, este no, este no, este no. ¿Estoy negando al hombre o lo afirmo? Afirmar un hombre determinado es negarlo. Este no, y este no, y este no. Significa que tengo tal idea del hombre que anda por aquí, enormemente grande. Y en nombre de esto, este no, este no, este no. Negar así al hombre es negarlo o es afirmarlo. Pero lo mismo pasa con Dios. Hemos que tener mucho cuidado. Y ya digo que lo que digo no es verdad, ¿eh? Son caminos para intentar llegar, pero sobre todo teniendo cuidado. Es decir, es que Dios me habló esta noche. Muy bien. Y lo oí por los oídos. Muy bien. Es que no lo niego. Ahora, lo que sí niego es que si a ti te ha impresionado y la vibración ha co-vibrado, ha sido dentro de ti respondida, para mí, que no estoy en la misma onda de vibración, esto tiene muchos problemas. Primero, en principio, si oyes voces de Dios, empiezan de aquí para adentro, no de aquí para afuera. Fuera no hay voces de Dios, ¿no? O sea que no, voces no, otras cosas, voces no. Ni apariciones de Dios, no. Bueno, pues, no dice usted que Dios al esfuerzo del hombre ha respondido, al esfuerzo del hombre ha respondido y le ha hablado al hombre. Así que lo digo. Y por eso quizá empieza a quedar claro lo que decimos tantas veces. Vamos a ver. Si Dios le ha hablado al hombre en el Evangelio, no le pudo hablar de una vez bastante más claro y no tenía que soportar estas terribles clases para entender algo de Dios. ¿Lo ves como Dios no habla claro? ¿Por qué? Porque, como decía Jeremías, yo le voy a decir a Israel una palabra, una, ya quisiera uno decir palabras así, ¿no? Que le van a poner a soplar, a vibrar los tímpanos y se los dejo rotos para siempre. Una palabra que yo le diré a Israel. Si Dios me hablara de verdad, que no puede hablar porque no tiene labios ni boca, lo menos que me pasaría es que por aquí entraría un tren y saldría por la otra parte, con lo cual yo diría sordo para siempre. Y si Dios se me apareciera, lo más o menos se me entraría el Everest por los dos ojos y me quedaría, fíjate que hay agujeros por ahí, sin posibilidad de ver nunca más. Y si Dios se metiera en mi vida, me rompería el vaso de tal manera que no quedaría vaso y sería todo Dios, que quizás por dónde vamos a parar. Eso es. Eso es lo primero que debemos entender. Por esto Dios le decía a Moisés en el Éxodo 33, un hombre no puede ver a Dios y sobrevivir. Luego, si Dios ha hablado, una de dos, y le ha hablado a este hombre, y este hombre dice, Dios me ha hablado, este miente, porque un hombre no puede ver a Dios y sobrevivir. El que le ha visto, no habla. Y el que habla, no le ha visto. ¿Quiere usted una demostración de humildad? ¿Cómo está? Yo que hablo, es que no lo he visto. Si lo hubiese visto, no hablaría. No hablaría. Por esto Dios no se puede decir ni pensar. Definición de Trento. No se puede decir ni pensar. Ven ustedes como lo que no digo es lo que vale la pena. Porque lo que no se puede decir, lo que no digo es Dios. Lo que digo no es Dios. Pero sin embargo nos ayudamos con la mano y tiramos para adelante. Sigo con la pregunta. Pero sin embargo, el cristianismo, como otras religiones que ahora no interesan, dice que sí, que Dios ha hablado. Ahora hagamos la pregunta hacia atrás. ¿A quién le ha hablado? Primero hemos dicho, ¿y cómo? ¿Cómo habla Dios? Lo veremos, luego empezaremos la respuesta poco a poco para que entre en la segunda parte. Primera pregunta era, ¿cómo habla Dios? No, no, no entra por aquí, no entra por aquí. ¿Por dónde entra? ¿Qué significa que Dios habla? Cuando yo afirmo de Dios que habla, ¿qué quiero decir cuando de entrada todos sabemos que Dios no tiene boca, ni lengua, ni cuerdas vocales? ¿Cómo puedo hablar yo así? Aquí, miren ustedes, aquí hay un señor que no tiene ni boca, ni lengua, ni cuerdas vocales. Ese señor le va a hablar. Yo me voy porque es capaz de soltar una brutalidad. ¿Qué va a hacer? Un mugido. ¿Qué va a hacer? Claro, ¿qué queremos decir cuando decimos Dios habla? Si Dios no puede hablar. No puede. Y Dios se encarna. Dios no puede encarnarse. Dios no cabe en ninguna carne. ¿Cómo encarnarse? ¿Cómo empanarse? Dios no se empana, ni se encarna, ni se en nada. Dios no está en. Dios es. Para Heidegger va muy bien. El Dasein famoso. Cuando hay un Da, el Zain queda circunscrito, empapelado. Dasein. Dios no es un Dasein. Dios es un Zain. El Da nada, no, no. Dios no está en nada. Dios es. Si tú pones ahí un adverbio o una preposición de lugar, Dios está en mí, en... No, no, esto no es Dios. Dios no está en nada. Y está en todo, claro. Bueno, la paradoja. Pero no está en nada. Pero no puede hablar. ¿Cómo habla Dios? Y segunda pregunta, y ya nos vamos a descansar. Segunda pregunta, que es coetánea con la primera. ¿Cómo habla Dios? Ahora hacemos dos peldaños para que no... Pero no perdamos de vista que este cómo, este peldaño de aquí, está apoyado sobre este otro peldaño de aquí. Yo me empiezo a caminar por aquí, subo por este peldaño y este segundo peldaño, el número dos, está apoyado en el de abajo. Si no hubiera peldaño aquí abajo, el segundo sería el primero, no existiría como segundo. Bueno, pues primera pregunta. ¿Cómo habla Dios? Y a la vez, apoyada esta en el primer peldaño. ¿Y a quién habla Dios? ¿A quién? Habremos de contestar en la segunda lección. Pero vayámoslo a ver. Porque esto crea problemas. Primero, ¿cómo me habla? Dios me va a hablar esta noche. ¿Y cómo? Pues tendré que estar con todos los sentidos, con todas las ventanas abiertas, porque puede entrar por cualquier ventana, evidentemente, por cualquier ventana. y encima puede hacer un agujero nuevo. No. Y encima puede cargarse a las ventanas al llegar. Todo esto hay que tener en cuenta cuando Dios me hable esta noche. No sea que me entre por la ventana, por donde no espero, y se vaya por otra, y yo estaré esperando a las tres de la madrugada, y llevará tres horas pasado. Claro. ¿Cómo habla Dios? Segundo, ¿y a quién? ¿A quién no suele preguntar me hablará por aquí? Lo veré. Sentiré un perfume, como Elías, por ejemplo. ¿Le podré tocar el vestido de lejos, como Moisés? ¿A quién habla? ¿A qué sentido? ¿O a quién? Él a quién. Fíjense qué bien. Y qué importante. Él a quién responde a una pregunta que se hace siempre cuando se habla de cristianismo en este segundo año. Si Dios habla de verdad, si Dios ha hablado a la humanidad, ¿por qué no le habló a nuestro primer abuelito, pobrecito, que iba semi-animal, semi-hombre, de tropiezo en tropiezo, y se murió de viejo sin haber el pobre? ¿Por qué no se apareció Adán y Eva, Dios? Oye, son dos millones de años. Llegó el año 2000 de nuestro tiempo, hace dos mil años de nuestro tiempo que llegó. Es decir, llegó a los dos millones, dos millones de años de hombres en la tiniebla buscándole y él sin dejarse oír. Al final aparece en el año cero de nuestra época. Pero es otra pregunta. Si hace dos mil años que llegó y usted se empeña hace una hora en decir algo y no logra decir nada. Oye, hace dos mil años que llegó y nos llegó estando nosotros tontos porque no nos entendió nada. ¿Por qué no esperó a llegar al año 4000? ¿Y estaríamos más preparados? Fíjense qué doble pregunta. ¿Dios llegó demasiado pronto? ¿Debía venir el año 2000 y estaríamos más preparados y lo entenderíamos mejor y evitaríamos estas pesadísimas clases que estamos dando? ¿O Dios mejor se habría presentado el año cero en el primer balbuceo del hombre recién llegado a la tierra desde la animalidad y decir, mira guapo que estoy aquí, no te pierdas? No estaría mejor. ¿Cómo? ¿Por qué llegó ahí? Y lo fastidiado es que San Pablo llama aquí el año cero plenitudo temporum cuando los tiempos estuvieron maduros. San Pablo, qué optimista. Que hace dos mil años los tiempos estaban maduros. ¿Maduros de qué? ¿Maduros de qué? O sea que la historia paró aquí, si estaban maduros, ahora ya es la decrepitud. Fíjense qué tiempos nos han tocado. Decrépitos tiempos. Si la madurez, es decir, los 50 años, hasta los mil años que pasaron, nosotros somos los vejetes de la humanidad. Claro, si faltan el año 2007, es la hecatombe. O sea, se terminó todo. Para este hombre que apenas ha llegado, nos faltan 15 mil millones de años de caminar y a lo mejor llegamos. De momento no hay peligro de hecatombes. Como no sean provocadas por nosotros al no caminar. ¿A quién le habla Dios? Pues ven, la pregunta es importante. ¿No habló al principio? Bueno, no habló, también hablaré de esto. Ni habló al final, porque ya ha hablado al final. No, no ha llegado al final. Ha hablado aquí, en medio. ¿A quién le habla el hombre? Ni al principio, ni al fin. Entonces, en medio. Y en medio, no en medio físico, no es que, no, en medio. ¿Por qué? Dios le habla al hombre en camino. Ni al principio, ni al fin, que es donde no hay camino. En camino. Todo simbólico, todo simbólico, profundamente real. Es decir, que al hombre que no camina, Dios no le sale al encuentro. Y qué hermosura de decir las cosas. Qué curioso. Y volvamos al tema y terminamos la primera parte. Entonces, Dios se apareció en medio del camino. ¿Ves? En medio del camino. Como al ciego de Jericó. Igual, en medio del camino. No a principios, al fin, donde son dos metas. No, no, no. Ni alfa, ni omega. En medio. Dios habla. Sí, veremos cómo, si es que lo logramos ver. Y ahora vemos, ¿y a quién? Al hombre en camino. Y más todavía. Luego en Navidad, veremos en el, la lección que siempre digamos a la Navidad, verán estas cosas muy bonitas compuestas en torno del pesebre. Al hombre en camino. ¿En camino de qué? ¿En camino hacia dónde? Otra vez volvemos al principio. El hombre en camino es el hombre curioso por ir para arriba. Pero hemos dicho que la curiosidad por ir para arriba se traduce en horizontal. Es decir, que el hombre que se empeña en ver siempre más, es decir, en subir siempre más, es el hombre que siempre se va incansablemente de sí hacia adelante. Pero volvamos al tema. ¿A quién le habla Dios? Al hombre en camino. ¿Y qué es el hombre en camino? El hombre que camina hacia sí mismo. El hombre en camino es aquel que se despide de lo que fue para llegar a ser lo que todavía no es. Y al llegar a ser lo que todavía no es se despedirá porque ahí lo volverá viejo y volverá a ser, volverá a caminar hacia lo que todavía no es. Bueno, pues Dios habla y habla solo al hombre en camino. Pero el hombre en camino no hay que entenderlo tampoco como el que camina o el que pasa. No, no. No es exterior y esto lo verán ustedes enseguida. Habla a mí en cuanto yo como persona dentro de mí estoy en camino. Soy más de lo que todavía no soy que de lo que ya soy. Y si yo no estoy en camino si estoy satisfecho con lo que soy si fuera un Adán establecido en el paraíso que lo echaron fuera y por esto camina si fuera un Adán establecido en el paraíso Dios no me hablaría. Dios habla al hombre en camino. Pero tampoco hay que entender que el hombre en camino es el hombre a ver que camina hacia la iglesia hacia la conversión. No, no. Es anterior es interior a mí mismo. Yo camino hacia mí y yo no puedo caminar hacia mí sin topar con Dios que viene a hablarme. y yo no puedo topar con Dios que viene a hablarme sino camino hacia mí. Fíjense por dónde se hace el misterio. Y aquí como el hombre es la medida de todas las cosas es lo más grande que puede suceder. Dios le habla al hombre y le habla al hombre en camino. Al hombre que está en camino dentro de sí mismo. A todo hombre que camina a hacer lo que debe ser Dios le sale al paso. Encarnación de Dios. Cuando Dios sale al paso es que el hombre camina a hacer lo que quiere ser o lo que tiene que ser. Y cuando Dios no sale al paso es porque el hombre no camina hacia su propio ser. Pero cuando el hombre camina hacia su propio ser Dios siempre le sale al paso y le habla. Notar por tanto el hablar. Entonces es un hablar muy curioso. No sabemos si Dios bueno sabemos pero en fin dejémoslo. No nos interesa si Dios habla o no habla. una cosa sabemos y es que la voz de Dios sea lo que sea suena con los pasos de un caminar. Si no, no es voz de Dios. Cuando un coro de peregrinos acuérdense cuando un coro de peregrinos pisa bien nace un himno. Esta es la presencia de Dios. Esta es la presencia de Dios. Bueno pues dejamos pendiente para la segunda parte cómo habla Dios y a quien le habla Dios. Ya hemos contestado pero verán